Es trascendental, por eso el gobernador ha decidido darle una impronta a este nuevo ministerio donde la conectividad, la inclusión digital es el primer punto. La inclusión digital como título supone previamente la conectividad. Sin conectividad es imposible que tengamos inclusión digital. Estamos trabajando para ir armando todo el sistema de conectividad de la provincia. Estamos con trabajos como los que les referenciaba recién. Estamos restableciendo servicios en el sector más alejado de la precordillera de la provincia que tienen por sistema satelital. Hemos acordado con el gobierno nacional y con ARSAT y con ENACOM un convenio sobre una disputa que había sobre un dinero que le correspondía o no a la provincia. Eso se ha zanjado. Ya están disponiendo los fondos para que podamos hacer esta inversión que va a ser una buena conexión, muy buena conexión de Villa Mazán hasta Andalgalá y de El Salado hasta Fiambalá. Y estamos trabajando en el resto de los trazados, estudiando el trazado que va desde San Fernando del Valle hasta Las Juntas, otro que va desde Andalgalá a Belén, otro por la ruta 157 que nos daría buena conectividad en el este y bueno, reforzar también los sistemas donde existen. Así que estamos trabajando en los proyectos ejecutivos para poder presentarlos y poder lograr el financiamiento. En cuanto a esto, ¿con qué área se encontró? Por ejemplo, hubo turistas que vinieron a Catamarca, por ejemplo Concepción, La Junta, El Rodeo, Balcózna, no tienen el servicio de internet. Sí, el problema de internet, hay una generalidad que se da en la Argentina por una cuestión de conectividad y que en la particularidad nuestra, que zona montañosa, hay mucha sombra como se designa en el sector, que por ahí iluminar esas sombras necesita de sistemas diversos. Antes de ayer estuvimos en una reunión con una empresa que ofrece un servicio tecnológico satelital que nos podría facilitar esa realidad. Así que estamos abordando las particularidades nuestras de las que estamos orgullosos y las que queremos también que tengan la conectividad necesaria.